En efecto, así es, muchas gracias compañeros en estudios y a toda la audiencia a nivel nacional de nuestro diario digital El Pulso HN. Conversamos con Gladys González, quien es subdirectora técnica del Instituto Juana Leclerc, ya que hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, puesto por las Naciones Unidas. Un gusto saludarla. Cuéntenme de los trabajos que están realizando desde la institución. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad y por darle cobertura a este día tan importante que es la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Pues como institución tenemos varias actividades programadas, pues están los estudiantes en una actividad lúdica con muchas dinámicas que se están desarrollando, conmemorando siempre este día. Hemos tenido también un tallercito de pintura que hemos preparado con nuestros estudiantes, en donde ellos están también plasmando a través del arte, ¿verdad? Todas sus habilidades en conmemoración a este día. Otros estudiantes han sido invitados por otras organizaciones como la Alcaldía. Anda un grupo de estudiantes con síndrome de Down también celebrando este día. El día de ayer, de hecho, fuimos invitados también por un centro educativo, el Centro Educativo Sibling School, ¿verdad? Es un centro educativo bilingüe que también nos invitó para poder participar en una serie de actividades en conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Cuántos niños son los que están atendiendo ustedes aquí diariamente? Nosotros tenemos aproximadamente, porque no todos vienen todos los días, algunos pues se enferman o por diferentes motivos no vienen, pero tenemos 150 estudiantes aproximadamente. Estudiantes con síndrome de Down específicamente, pues es curioso, pero tenemos justamente 21 estudiantes con síndrome de Down. ¿Cuál es el llamado que les hacen a las autoridades ustedes? Pues mire qué bueno que lo pregunta, porque sí es importante que las autoridades, sobre todo las autoridades educativas, puedan apoyar a esta institución. Es cierto que nosotros recibimos una transferencia por parte del Estado, por parte de la Secretaría de Educación. Sin embargo, lo que nos aportan no es suficiente para poder cubrir todo lo que implica la atención de nuestros estudiantes. Juana Leclerc es una institución que tiene una proyección, no solamente es este edificio que usted ve aquí, Juana Leclerc tiene también proyección en otros departamentos. Y en ese sentido, el trabajo que hacemos es sumamente importante, porque no nos centramos solamente aquí. Tenemos mucho trabajo a nivel de edificios.